Bueno, casualmente debo decirle que hay un trabajo periodístico en el día de hoy en el periódico El Caribe que establece que Danilo fue el gran ausente en la campaña del distrito de Domingo Contreras. Y dice en ese análisis que Danilo no participó, señores, en ninguna caravana, ni siquiera en el cierre de campaña de Domingo Contreras. Siempre se ha especulado, y lo dice ahí en ese periódico, que hay una especie de acuerdo entre Hipólito Mejía y Carolina Mejía para Danilo de manera soterrada. Y me lo decía un amigo de la gente de Lionel, que yo incluso ni le creía, pero hoy con ese artículo que está, ojalá Ángel me lo consiga, en el periódico El Caribe donde dice Danilo, el gran ausente en la campaña de Domingo Contreras. Entonces dicen que Carolina, los números le dan muy alto, y que Danilo quizá, para no perder, porque eso significaría una derrota, no quiso involucrarse. Bueno, el caso es que hay mucha conjuntura. Después de esta llamada yo le voy a seguir informando sobre eso. Adelante. Omar. Sí. Omar. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, a la gente hay que decirle que le cojan a tú el que le dé, porque los votos, usted se mete a la casilla y el voto es secreto. Y usted marca, y usted marca el que usted crea que le puede hacer un gran trabajo a este pueblo, y que se dejen de estar dejándose, solucionándose por basura. Haga lo que usted quiera, que no estamos en un régimen trujita. Esta gente está sobornando a los pobres, para que, vota por mí, haga lo que usted le dé la gana, vota por lo que usted crea que sea un hombre de trabajo, y punto. Totalmente de acuerdo con usted. Cójanle lo que le den, y cuando usted esté en la caseta, porque eso incluso, hágalo hasta en contra, porque lo están humillando, porque le están comprando su dignidad, su conciencia, como si fuera a comprar una libre carne. Revélese contra eso, para que esos malditos que compran conciencia, jamás en su vida le pase eso por la mente. Esa es la cosa más desgarradora. Decirle a una persona, mira, toma esto, para que vote por mí. Mire, eso es lo más desgarrador, comprarle el voto, y comprarle la conciencia y la cédula. Miren, entonces, le decía que Carolina Mejía se perfila como ganadora en el Distrito Nacional, y que Danilo parece que, previendo que eso le podía perjudicar a su imagen, pero otros dicen que es un acuerdo. Como Danilo, en los ocho años que va a cumplir, prácticamente Hipólito Mejía y él se llevaron muy bien, y hubo una especie de alianza entre ellos, hay quienes creen que pudiera ser eso que Danilo, y se ha dicho siempre, así fue con David Collado, después de esta llamada le voy a decir algo sobre eso. Buena tarde. Buena tarde, hermano. Sí, un placer. A esa señora que llamó, que sigue llamando siempre, doña, llame otra vez, que así me invito a ver cómo usted tiene, usted habló por 100 años, pero llame todos los días el programa, llame todos los días. Está bien, gracias. Miren, señor, entonces, este, con David Collado, se dio la situación, vamos a ver, eh, buena, buena, buena. Sí, escuchando a la señora, buena, esa señora habló bien claro. Diga, buena, sí, escucho, diga, buena, sí, escucho, esa señora que llamó ahí, habló bien claro, tenemos una oportunidad de oro. Así es, así es, hay que rechazar, eh, hay que rechazar la compra de conciencia, la compra de cédula, hay que rechazarla. Cuando usted tenga caseta, nadie lo va a ver por qué usted votó, cójale lo que le den, cójaselo, nadie lo va a ver. Ya está bueno. Sí, así mismo, muchísimas gracias. Entonces, cójale lo que le den, que nadie le va a ver por quién usted votó, y usted le cogió, y dale una lección a esos tipos. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo puedo terminar el análisis de Carolina. Claro, mi querido. Claro, mi querido. Claro que lo voy a terminar. No, el análisis de Carolina dice, este es un amigo que me quiere mucho a mí, que cuando llama mucho que yo estoy haciendo un análisis, lo que le da el deseo de estrellar la televisión, porque yo ni que dejo de... Es una persona que yo quiero mucho. Miren, Carolina dice el análisis, Hipólito la apoya. Por eso Hipólito no fue, y es verdad, a ninguna actividad de Domingo Contreras. Lo mismo sucedió con David Collado en aquella ocasión. David Collado le ganó con 38 días de campaña a Roberto Salcedo. Y desde un primer momento se dijo que Danilo apoyó por un acuerdo que hubo entre el protector de David Collado, Juan Bicini. Juan Bicini y los Bicini son aliados de Danilo, hasta tal punto que Punta Catalina se está construyendo en tierra de los Bicini. Punta Catalina. David Collado es una especie de hijo de los Bicini. Y incluso cuando David Collado se inscribió en la Junta, quien lo acompañó a la Junta fue Juan Bicini. Entonces, se dice que Juan Bicini le había pedido a Danilo Medina que le apoyara a David Collado para la sindicatura. Y la verdad es que, miren, en 38 días, David Collado le ganó a Carolina Mejía, digo, a Roberto Salcedo. Y ahora Carolina Mejía, todo indica que Danilo Medina la está apoyando porque, como es hija de Hipólito Mejía, dice ese artículo del periódico El Caribe, hay una especie de acuerdo entre Danilo e Hipólito y Danilo. No vería mal, ni con malos ojos, que Carolina sea la alcaldesa del distrito, porque también se dice que Danilo cuando aspire y que si lo rehabilitan en el 24, Carolina Mejía pudiera apoyarlo.